que es importantísima, realmente importantísima. Eduardo, ¿cómo le va al Turco y los muchachos en Radio Capital en Hora Extra? ¿Cómo está, Eduardo? Hola, Turco, es un placer saludarte. Gracias por el relato y por el análisis tan profundo que hiciste y el reconocimiento que haces al gran trabajo que ponemos todos del equipo del Ministerio de Seguridad. Y sobre todo nosotros tenemos una mirada humana sobre cuando tenemos que enfrentar un compromiso y cuando se lleva adelante en la organización para un partido de fútbol de esta magnitud, de todas las categorías, tanto de la Liga, del Ascenso, de la Primera, de Copa Argentina, la Provincia de Buenos Aires, desde que nosotros tuvimos y asumimos la responsabilidad de llevar adelante, volvió a desarrollarse estos eventos en la provincia y ya llevamos más de 25 partidos con dos públicos en canchas neutras. Así que eso es importante porque, bueno, fue positivo el balance. Eduardo, no, pero no es ningún cumplido, nobleza obliga. Eduardo, ¿usted va a seguir en la función? ¿Está supeditado a algo? ¿Definitivamente ya tomó la decisión? ¿O tomaron la decisión que no siga? ¿Cómo está su situación como hoy conductor de la Previde? No, estoy esperando la decisión del ministro Sergio Berni porque él me dio la confianza para asumir esta responsabilidad y según la decisión que él tome, acompañaré esa decisión. Si él continúa y si él cree que yo estoy... O seguir, seguiré y si él se va, yo me iré con él. Ajá. ¿Personalmente le gustaría el desafío de una nueva etapa? No, no tengo que pensar, no tengo que pensar. Hoy estoy cómodo donde estoy y la verdad que el diálogo con los clubes desde la Secretaría que llevamos adelante fue fluido y fue cordial y fue del día a día y eso trata también el éxito de la gestión, ¿no? A ver, usted hubiese, no sé si se lo han consultado, quizás sí, usted hubiese recomendado que el partido se juegue en San Nicolás donde el sentido común a nosotros, que no conocemos nada del tema seguridad, nosotros dijimos, bueno, a ver, mitad de camino, ¿dónde? Y San Nicolás. ¿Hubiese sido propicio que Gimnasia y Colón jueguen en San Nicolás o está bien que jueguen en Rosario? No, a ver, sí, lo propusimos viendo el resultado de Banfield, automáticamente hablé con AFA y el gente de AFA se comunicó con nosotros, estuvimos trabajando para la posibilidad del estadio. Vos sabés muy bien que tiene 24.000 espectadores en San Nicolás, una cancha si bien nueva, linda, pero alberga muy poco público y la distancia se le hace mucho más engorrosa a Gimnasia porque son 250 kilómetros más, pero en capacidad van a llevar más de 20.000 personas. Esa era la variante, no fue otra situación. Gimnasia va a ser como de local, va a tener la tribuna hoy que ocupa la cabecera y me pareció es eso solamente el argumento, no fue ninguna otra mala intención, al contrario, fuera por la capacidad, nada más que por eso. Lo preocupa el traslado de seguramente una manifestación muy grande, de acompañamiento a Gimnasia, lo preocupa porque yo hablando de casualmente lo que decía en el prólogo, reconociendo que no es una función fácil la suya, Eduardo, estamos charlando con Eduardo Aparicio, el titular de la Previde, me imagino que cuando hay un clásico en cualquier lugar de la provincia, esa noche usted no duerme porque puede pasar cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa, ¿no? No, Turco, mirá, me preocupa y me ocupa. Y casualmente el domingo tuve un llamado que tuve el compromiso de llevar adelante, recibí a River Play en la cancha independiente, la primera vez que trabajaba con esa hinchada y la verdad que tengo que reconocer que fue muy positivo el resultado, me han ayudado mucho todos desde la institución, desde el club y también los caracterizados de la hinchada me ayudaron a ordenar también porque no conocía los personajes que iban a venir a hacer de local y fue positivo. Y ese mismo domingo tuve el llamado del ministro de Seguridad de la Nación, Nino Fernández, que se puso a disposición y me conectó con los jefes máximos de la autoridad policial de Santa Fe y de Rosario para coordinar y para que el traslado de los hinchas de la Ciudad de La Plata sea coordinado y me esté empobulando y que haya un diálogo, un día y vuelta para que salga bien. Yo sé que va a haber un perdedor en todo esto y tratemos de minimizar todos los riesgos de inseguridad. Sí, tal cual, tal cual. Ya lo va a saludar mi compañero Germán Testa y el resto de mis compañeros, Eduardo, pero quiero hacerle escuchar, mire, se ha viralizado en las últimas horas, este es un diálogo que es entre el presidente de gimnasia, Mariano Cohen, y se nota que es un simpatizante, un hincha que le reclama algo puntualmente sobre la situación de gimnasia futbolística y hablando de la sede y del lugar donde se va a jugar, pero yo quiero que usted escuche, son 30 segundos, no más, escuche el audio de Mariano Cohen, porque yo noto a una persona, no sé si quebrada, pero si una persona con una carga y un peso de mucho estrés y sobre todo cuando en la última etapa, fíjese, escuche, Eduardo, lo que dice Mariano Cohen sobre la situación que vivió su vicepresidente en estas horas en la ciudad de La Plata. ¿Esto decía Mariano Cohen? ¿Cómo? Que conozco la situación esa que vivió Mariano, porque ayer estuvimos trabajando con el superintendente, con el general del distrito, para resguardar tanto la sede de gimnasia como la de estudiante y sobre todo la integridad física de lo que llevan adelante la conducción de gimnasia. Le pedimos al vicepresidente que haga la denuncia pertinente porque esto no puede quedar así. Entendemos todo, pero cuando uno traspasa al ámbito de la agresión, eso ya es un delito, entonces es sancionable. A ver, Eduardo. Yo no creo que Mariano cree que su equipo se vaya al descenso. Al contrario, está trabajando para que no se vaya. Pero cuando los resultados no se dan, no se dan. Eso también, como hincha, tenemos que saber interpretar también la situación. No puede ser que por un resultado deportivo vayamos a la agresión física, material, romper instituciones. Porque eso es un costo que le hace muy mal a la institución, sobre todo, y a la vida social del lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Además, yo quiero compartirlo, porque además quiero compartirlo con la gente, el audio, porque para mí tiene una carga de angustia, de congoja muy grande. Esto decía Mariano Cohen. Escuchen, escúchenlo. Escúchenlo a Mariano Cohen. Mirá, vivo en La Plata como vos. Te contesto por este medio como me hablás vos. Mirá qué diferencia decir, no solo te digo pareces. Es lo mismo, hacete cargo de lo que decís. Nada más. Y yo me estoy rompiendo el orto por gimnasia. Lo estoy haciendo cada rato. Primero, la localía. Hay que leer como así, ve los medios y decís todo lo que los medios dicen. Léelo. La localía o la cancha la pone Superliga. Los clubes no tienen injerencia. Segundo, hay cuatro puntos a seguir que fueron publicados en todos lados. Que sea un estadio de primera que tenga capacidad para darle 15.000 lugares a cada uno, que tenga el bar instalado y que sea aquí distante. Bueno, el bar instalado, por ejemplo, no lo tiene San Nicolás, no lo tiene Mar del Plata, lo tiene Córdoba. Ahora pedimos ir a Córdoba, a Córdoba vamos por la misma ruta, la gente se está quejando el valor de la entrada y vos querés que lo llevemos 400 kilómetros más. O sea que el viernes va a ganar la gente gimnese 880 kilómetros, no 400. Primero eso, eso nadie lo piensa, no importa. Segundo, hay gran kilómetro en Nivel y Colón, no es que van a la cancha de ellos, no es que son hinchadas amigas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tercero es club de primera división y podemos llevar a la gente. La otra es jugar sin público. La gente gimnese se van a jugar sin público o vos preferís ir a la cancha. Son dos cosas que hay que tener en cuenta antes de hablar muchas cosas. Nosotros estamos siendo de todo, no es que no hacemos nada. Lo que pasa es que yo salgo a decir todo esto a los medios, ¿para qué? Hoy tenemos que, a nuestro vicepresidente le rompieron todo el negocio y tiene que sacar a las familias de la ciudad. ¿A vos te parece normal eso? Y vos me decís, ustedes no están haciendo nada de lo que la gente piensa. Si fuiste a las asambleas, fuiste a las asambleas hace un mes. Se aprobó todo por unanimidad, ahí no había ningún problema, porque habíamos ganado los dos partidos. Entonces si vos me decís que estás haciendo las asambleas, tenés que haber ido a esa. O no fuiste. Se aprobó todo por unanimidad, ahí no voy a aprobar, ahora me tengo que bancar, que pinté, con buen chorro, ¿chorro de qué? Con una carga de congoja, pero casi al límite de llorar, Eduardo. Perdón, pero esto cuenta corriente cuando no se dan los resultados. Es el resultado que modifica el estado de ánimo de los hinchas. Uno puede entender cualquier cosa, el fanatismo y todo lo demás, pero cuando ya van a la personal, a lo físico, a la familia, ya eso ya, no son hinchas. Entonces me parece que uno tiene que tomar conciencia, hay que aceptar los resultados, a veces no es el indicado, pero ustedes como medio de comunicación, como formadores de opinión, tendrían también que transmitir algún mensaje, algún relato, porque a veces cuando ustedes hablan son escuchados más que a veces con los dirigentes, o que, como en mi caso, que tengo la responsabilidad institucional del estado. Los medios de comunicación son los formadores de opinión. A veces para bien y a otros lo hacen para mal y para tirar más leña al fuego. Eso sabés, vos sabés que están esos colegas. Pero lamentablemente no es una nota linda que el destrozo, la agresión física... A ver, se la agarran con la sede de gimnasia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pintar la sede de gimnasia o la sede del equipo contrario, que en este caso es estudiante de La Plata? Si sale y cuesta a todo, a todo le cuesta por igual. Entonces me parece que hay que llamar a la conciencia, a la reflexión, y trabajar en pos de que... Y bueno, hay un resultado negativo. Le pasó a muchos equipos de la primera. Le pasó a River. Le pasó a uno montón. Y bueno, después se sale. No es eterno esto. Todo puede cambiar. Pero bueno, nada. Ojalá que el resultado yo sé que va a ser negativo para uno. Y bueno, tal que sea, vamos a tratar de trabajar preventivamente para minimizar el impacto y que sea lo menos posible a la inseguridad. Ya le vamos a preguntar a Eduardo. Le voy a sacar dos minutos más para preguntarle sobre la Copa Argentina. Están llamando, me tengo esto. Estoy en una reunión ahora. Dos preguntas. Dos preguntas más, Eduardo, y lo libero. Y lo libero. Germán, lo tenés a Eduardo Aparicio. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? Buen medio día. Hola, buen día. Ayer lo hablamos, obviamente sin micrófono y por medio, pero la pregunta te la tengo que hacer. La misma. Sí, te llamaron desde Copa Argentina. Defensa y Justicia. La dirigencia te lo pidió, te lo pidió la dirigencia Estudiantes para que se juegue la final en Provincia de Buenos Aires. Sí, pero hace rato, desde que cuando terminó el partido contra Lorenzo, que yo estaba en la luz, ahí fue el primer diálogo y después con Estudiantes lo mismo. Los dos, cuanto más cerca mejor por una cuestión de logística, una cuestión de los jugadores y también de público, ¿no? que las dos partilidades pueden tomar más público, como le está pasando hoy a Gimnasia para ir a jugar allá a Santa Fe, a Rosario. ¿Qué es lo que impide que sea Provincia de Buenos Aires? Y quiero que me hagas público algo. No, 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 no impide nada. El torneo de Copa Argentina, las finales se jugaba en el interior del país. Siempre fue así. No, nunca tuvo... Pero ahora te está pidiendo porque son... Planeado el plan. Eduardo, son... Sí, pero me lo están pidiendo los clubes, no... Los organizadores nunca me hablaron. Bueno, y si te llama la organización Copa Argentina, ¿qué le decís? Tengo que evaluarlo, tengo que estudiarlo muy bien y buscar el estadio. Bien. No es Lanús por esto que pasó en San Lorenzo de Defensa y Justicia. Es la oportunidad para que cuentes qué fue lo que pasó en la previa, durante y en el postpartido de San Lorenzo de Defensa y Justicia por semifinales. No, todo hay que evaluarlo, hacer un estudio minucioso y ver las situaciones, cómo estamos con el tema de seguridad. Nada más que eso. Cuando decís estudio minucioso, ¿qué? ¿Tenés algún dato de que puede haber problemas en la barra de defensa, en la barra de estudiantes? Todo eso, todo eso. Todas esas cosas las evaluamos profundamente porque es una final, es uno de los últimos partidos y también la fecha, porque no sé qué fecha será. Si es el 13, yo no sé si voy a estar cumpliendo el rol de secretario de la previa. Si es antes, lo tendremos que evaluar también. Pero ya te vuelvo a repetir, nadie se comunicó con nosotros. Cuando lo harán, estudiaremos bien el caso. Si es entre el 6 y el 9, sí. Sí, puede ser, pero muy sobre la fecha. Perdón, lo último, Turco. ¿Quién corre? Digamos, porque ayer me dijiste algo y me quedó ahí picando. ¿Quién es el que termina perdiendo si el partido se realiza en la provincia de Buenos Aires y las cosas no salen bien? Yo, el Estado, como todo, o es la policía o es la previde. Decime que otro, si sos responsable de un hecho de inseguridad que haya pasado en una cancha. No son los hinchas, no son los plateístas, no son los simpatizantes cuando tiran una bengala, cuando tiran... No, es el más cacheo de la policía o es la previde. No, nadie. Nadie se hace cargo cuando un plateísta le tira un encendedor a un colega tuyo y casi le sacó un ojo. No, es la previde que lo cachó más, no le sacó el encendedor y la gente se enoja, se malentona cuando le sacan el perfume a la dama o le sacan un lápiz labial. Todas esas cosas que son para ponerlas en manifiesto y charlas más profundamente tenemos que trabajarlo. Porque la verdad que hay mucho por hacer. ¿Lo de Salor en su defensa es como que fue uno o dos pasos atrás y eso te hizo replantear todo? Sí, por supuesto. Sí, el mal uso de la pirotecnia, una persona que se quemó con el humo, con la pirotecnia, con la bengala. Las cosas hay que ponerlas. ¿Saben por qué? Porque ahí hay familia, hay chicos, hay mujeres. Nosotros tenemos que preservar y cuidar todos esos detalles. Y también hay que pensar que llevar dos públicos a una localidad irrumpir la vida social de la gente. Por un partido de fútbol, por una final, me parece que también eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno juega de local, por ejemplo, pongamos como el ejemplo de la NU. La NU cuando juega tiene la responsabilidad, ya su gente sabe que se canta y ya lo tiene asimilado. Pero cuando vos le llevas dos hinchadas, que no son de la NU. Sí, pero es una excepción. ¿Cómo? ¿Vos lo recibís en tu casa? No, entonces todas esas cosas hay que poner. Hay que pedir permiso, hay que hablar con la municipalidad. Por eso el intendente Ferrarisi tiene una postura, y yo te la respeto, porque él no recibe público visitante cuando no juegan los lugareños. O sea, o Racing, o Independiente, o Arsenal, o el Doque, o Sastelmo. O sea, ahí solamente se juegan las localías, y no quiere otro público que no sean los de ahí. No quiere dos públicos. Y es respetable. Cuida su distrito, cuida su lugar. Vos sabés que a veces es muy bien el traslado de las hinchadas, pasan cosas. O sea, Eduardo, que esperá, así te libero. Esperá, o sea que si el partido fuese mañana, vos en la provincia ese partido no lo organizás. No, si es mañana que digo que no. No voy a decir mañana, pero cuando es un partido de terrible magnitud, y tener una responsabilidad y lo que se decide. Está bien, digo en sentido figurado. Hoy, por eso te digo en sentido figurado. Hoy, de cara a la final de la Copa Argentina, es más no que sí en la provincia de Buenos Aires. Si es antes del 10, ¿no? Sí, puede ser, sí. Si es antes del 10 de diciembre, sí, claro. No sé, si es antes del 10 de diciembre, no. Está muy sobre la marca. Eduardo, sabés del respeto. Gracias por todo este tiempo. Y veremos si seguís en el cargo, y será grato charlar otra vez. Abrazo, Eduardo. Bueno.